El ministro de Educación, Roberto Fulcar, ha establecido una aplanadora en su ministerio. La decisión de despedir a 22 mil personas junto antes de la Navidad no tiene precedente en la República Dominicana. De acuerdo con lo publicado en la prensa, se trata de personas humildes que trabajan por un sueldo mínimo, que es la principal fuente de ingresos de sus respectivos hogares. La decisión de Fulcar tiene como impacto directo el aumento de la incidencia de la pobreza extrema en el país. No cabe duda de que esas personas que trabajan como secretarias, vedeles, mayordomos, monitores, digitadores, entre otros, aportan un ingreso único o complementario en su hogar, cuya pérdida implica un deterioro a su nivel de bienestar. Debe tomarse en cuenta que despedir 22 mil personas significa afectar a hogares con una población de alrededor de 100 mil personas. Se nota que el ministro de Educación no tiene conocimiento sobre el impacto que tiene su decisión sobre los indicadores de pobreza, lo cual se agrava debido a la pandemia del COVID-19 y cómo esta afecta negativamente la economía y la capacidad de generación de empleo en el país. Fulcar ha pasado de ser un soñador a ser el verdugo del personal del Ministerio de Educación. En noviembre, cuando inició el año escolar, el ministro Fulcar dijo que tenía un sueño de un sistema educativo moderno y capaz de suplir la educación que requieren los niños dominicanos para ser futuros profesionales. Lamentablemente no dijo que su sueño incluía también acciones que implicaban una terrible pesadilla para miles de dominicanos que hasta hace poco formaban parte de las escuelas públicas nacionales. Es una pena que las autoridades del ministerio opinen que esos despidos masivos constituyen, y cito, simplemente, cambios derrutidos. El presidente Luis Abinader, que se definió como el presidente de todos los dominicanos, debe intervenir y corregir el daño provocado por Fulcar. Después de las elecciones del pasado mes de julio, el presidente Abinader habló al país y señaló que él no era el presidente únicamente del PRM, sino de todo el pueblo dominicano. Si es así, pues que evite que la planadora de Fulcar siga dañando a las familias pobres de este país. La preocupación de distintos sectores de la República, que este número importante de personas se haya quedado desempleada, evidentemente la temporada decemplina, la temporada de Navidad, hace que el drama sea aún mayor, pero decíamos incluso más temprano que hablar de cifras a veces es fácil, 22 mil, se dice así como cualquier cosa, pero imaginen, 22 mil cabezas de familia, por lo menos por cinco, el Estadio Olímpico Félix Sánchez tiene capacidad para 27 mil personas. Entonces imagínense ustedes eso en su justa dimensión. Habrá que esperar, yo pienso que una decisión de esa índole requiere quizás de una explicación exhaustiva, aunque por más que se explique, costará tragarla. Jaime, gracias. Gracias por estar. Mi gente, ustedes han escuchado ese dato, dicho por este economista y matemático, el doctor Aristide Escudel, oigan, eso es un crimen de por Dios. Tú sabes lo que es despedir en Navidad de un fuetazo a 22 mil personas, 22 mil personas, como lo dice este gran economista, es el equivalente a afectar a 100 mil personas, 22 mil hogares. Cancelar a toda esa persona primera vez en Navidad, eso nunca se hubiera visto, mi gente, nunca se hubiera visto. Ustedes están viendo, se están basando en referente a la historia. En medio de una pandemia. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay que poner atención, Luis Sabinader, te están dañando el gobierno. Lo que pasa es, esos directores regionales y distritales presionan al ministro, según tengo entendido, para que cancelen a toda esa gente diciendo que mucha de esa gente faltaba al gobierno. Pero hay una persona que lo cancelan, que mostró públicamente toda la firma de todos los días que cuando él iba, que lo cancelan porque decían que él nunca iba. Y él demostró que sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los organismos internacionales tienen que poner atención a los despidos masivos y descarados, y más a los atropellos que se le están dando a la clase profesional dominicana, que desde niño viene preparándose, estudiando, para cuando ya él esté grande, que se haga de una profesión, venir a cancelarlo por un cambio de gobierno. Los organismos internacionales tienen que poner atención a este tema tan delicado aquí en la República Dominicana. Los derechos humanos internacionales tienen que poner atención a este tema grave, porque están maltratando a la dignidad humana y profesional. Pero no solamente eso, 22 mil empleados en Navidad es un fuetazo, cancelarlo. Pero, por Dios, pensemos en los niños de esas personas, porque muchas de esas personas son los que consiguen el pan de cada día mediante su trabajo. Pero eso no se hace ante una pandemia, cancelarlo. Pero, ¿y qué es lo que está pasando, mi gente? Hay que poner atención, pueblo dominicano, pongan atención a este tema, que eso es un atropello a la dignidad humana. El odio que impera entre los funcionarios y dirigentes del PRM, que quieren cancelar a todo el mundo. No, eso no es así. Eso no es así, Luis Abinader. Vuelvo y repito. Te están jodiendo el gobierno. Todo eso quedará ahí y verán que los perjudicados al final serán ustedes. No saben gobernar. Eso le dirá el pueblo, no yo, el pueblo. Y más aún, los afectados. Y el equivalente ha sido a esos 22 mil afectados, que son 100 mil personas. No, eso no se hace. Por Dios. Este video, comenta, expresate y da tu opinión. Compártelo a tus familiares, a tus amigos. Porque esto es un atropello, mi gente. Estuvo con ustedes José Alcántara. Jorge.